Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que sólo la tristeza quiere hablar conmigo. Ahora que la lluvia se ha llevado el último girón de tu vestido, ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido. Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido noche fue tu noche quien lo quiso, si he sido besos que mis labios aprendieron de hacer besos para ti. Si he sido lo que soy fue en tu regato, si he sido vida fue por darte a ti la vida, amiga. Amiga Que para ti fue tu palacio y tu guarida, amiga, amiga. Que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy. No hay noche más oscura que esta noche y el frío se va depositando en los rincones del alma. Y ahora que el silencio va borrando la suave vibración de tus palabras, ahora que no soy apenas nada, recuerdo lo que fui cuando no estabas. Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido noche fue tu noche quien lo quiso, si he sido besos que mis labios aprendieron de hacer besos para ti. Amiga Si he sido lo que soy fue por tu regato, si he sido vida fue por darte a ti la vida, amiga. Amiga Si he sido lo que fuiste lo que fuiste tú en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida, amiga, amiga. Amiga Que dulce esa palabra, que sencilla esa palabra suena hoy. Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiere hablar, que te busco. ¡Adiós!